Pero bueno, ya lo tenemos en línea. Vamos directamente con el Dr. Mente. Ahora sí nos escuchamos, Doc. ¿Qué tal, mi querido amigo? Muy buenos días. Espero que ahora sí me escuchen fuerte y claro. ¿Cómo estás? Ahora sí, fuerte y claro. Bien, contentos de escucharte como todos los viernes, Doc. Y bueno, pues con este tema complementario al que abordábamos, al que abordabas y al que pusiste en luz muy claramente hace ocho días, el tema del síndrome del impostor y pues hablamos en ese momento de la otra cara de la moneda. ¿Tiene nombre ese síndrome o simplemente lo podemos identificar por sus particularidades? Más bien tendríamos que verlo por sus particularidades, que es lo contrario, ¿no? El exceso de confianza, de satisfacción, etcétera. Y en algunos casos puede llegar a ser bastante intenso y generar algo que conocemos como ideas egodistónicas, ¿no? Las ideas egodistónicas son aquellas ideas que están sobre magnificadas con respecto a nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y al final de la historia, esto hace que la persona se sienta exageradamente segura de todo lo que hace. Y por consecuencia, tiene grandes dificultades para aprender, para relacionarse con el medio ambiente. Y al final de cuentas, también para tomar decisiones. Porque al final, aunque se note una persona segura, una persona con capacidades y con mucha eficiencia en algunos momentos, también es cierto que esas mismas características las hace tomar malas decisiones, porque precisamente no valora los riesgos al considerar que cualquier tipo de riesgo será subsanado por sus habilidades y su inteligencia. Eso hace que las personas que tienen estas características, como comentaba, puedan meterse en grandes problemas y al final de cuentas también meter en problemas a las personas que están a su alrededor. Curiosamente, por sus características de mostrarse con habilidades, con seguridad, son personas muy atractivas, muy atractivas en el sentido estricto de verse solucionadores. Y los solucionadores generalmente las personas las siguen, porque dan una sensación de seguridad. Entonces, en muchos casos son personas que ocupan cuestiones de liderazgo, mi querido amigo, porque sí es un hecho que esta misma hiperseguridad los hace escalar en muchos momentos rápidos, muchos puestos, muchas situaciones, pero al mismo tiempo también meter en conflicto, como te comentaba, no solamente a él o ella, sino también a las personas que se encuentran a su alrededor. Así es. Esto es la contraparte, la otra cara de la moneda de lo que comentamos, le recordamos al auditorio de lo que comentábamos hace ocho días, el pasado viernes, en donde se abordó el tema del síndrome del impostor, esta sensación de inestabilidad, de duda, que a muchas personas les asalta en momentos cruciales de la vida. Y esta es la otra cara de la moneda, personas que, como bien dice el doctor Mente, aparecen como solucionadoras, ¿no? El todas me las sé, le dicen en el barrio, Doc. Es correcto, sí. Tienen todas las respuestas, saben exactamente todo. Si hay algún tema que se está hablando en un grupo de amigos, llegan y él o ella ya lo vivió, ya lo resolvió, ya lo hizo. Si están hablando de un viaje, él ya lo hizo, aunque no necesariamente haya viajado, o ella haya viajado. En general son personas que saben todo, saben todo. Y vuelvo a ser reiterativo. El problema es que también tienen una gran dificultad para escuchar a las otras personas, ¿no? Escuchar no solamente sus comentarios o sus ideas, sino también sus apostaciones o los señalamientos de los errores que puedan estar presentando, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en muchos casos con algunos jefes, algunos directivos que no son capaces de escuchar a las personas que están a su alrededor, a sus subalternos, a sus pares, pues, al final de cuentas. Y esto ocasiona que se conflictúen las tomas de decisiones en las empresas. Aparentemente son unos líderes magnéticos y fuertes porque son inteligentes, pero llega un momento dado que al final de la historia en las empresas se requiere el aporte de todas las personas que participan en ellas para que se sostengan. O sea, una empresa no la sostiene una sola persona. Una empresa está sostenida por un líder, eso es verdad, pero por toda una serie de personas que están aportando y sumando a que la empresa continúe y funcione. Y en los casos de las personas que tienen y de egos muy grandes, egos demasiado o exageradamente nutridos, no se logra esta finalidad de toda empresa. Entonces, esta situación parecería ser que no se presenta mucho, sin embargo, en muchos momentos se presenta en grandes cantidades. Y es curioso, mi querido amigo, curiosamente las personas que menos saben, que menos conocimientos tienen, que menos práctica tienen, son las que presentan mayormente estas características. A diferencia del síndrome del hiposcop, donde la persona que sabe bastante, que tiene bastantes conocimientos, duda de los mismos, las personas con ideas de ego grande, son personas con pocos conocimientos, con pocas relaciones, pero lo poco que saben, lo consideran como que es lo más grandioso. Y lo peor, mi querido amigo, lo ven como que así fuese. Y lo peor, hay muchísima gente que nos cree. Entonces, por eso te decía, es algo que se está viendo curiosamente muchísimo actualmente a nivel social. Sobre todo en redes sociales, ¿no? Se está viendo muchas las condiciones. Perdón, que te interrumpa, pero es que este papel que me está citando, a mí me suena muy conocido de redes sociales, estos típicos vendehumos que se les dice. Es correcto, sí, sí, claro. Y se vienen dando, es un, las redes sociales es un escenario increíblemente maravilloso para este tipo de personalidades, precisamente, ¿no? Porque al final de cuentas, las personas están buscando soluciones fáciles ante sus problemáticas. Y precisamente los vendehumos, lo que te dicen, son soluciones aparentemente fáciles, ¿no? Aparentemente sencillas, para que en un momento dado tú puedas salir adelante de todos tus problemas, ¿no? Y se posicionan como si ellos ya lo hubieran hecho, como si tuvieran años de experiencia, cuando realmente no lo es así. Pero lo hacen con tanta seguridad, mi querido amigo, con tanta, tanta seguridad, que convencen, que convencen, por supuesto. Entonces, una de las características, pues, de estas personalidades es su presentación, su carta de presentación, o como se llama en marketing, su branding. O sea, todo lo que está alrededor de ellos los hace ver como verdaderos líderes de opinión, ¿no? Y lo hemos platicado fuera del aire, queridos, cuántos líderes de opinión que deberían de ser líderes de opinión. No lo son, porque precisamente dudan mucho de sus capacidades, de sus habilidades, de sus conocimientos, ¿no? Respecto a lo que han vivenciado. Y no se dan la oportunidad, y no les dan la oportunidad a las personas de escucharlos, ¿no? Porque precisamente traen síndrome del impostor. En cambio, las personas que se sienten con todos los conocimientos, se lanzan al mundo, se lanzan y muchas ocasiones llegan a ocupar grandes puestos, ¿no? Y eso, bueno, no tiene caso en que nos contemos en dónde, porque es una realidad que hay en todos lados, hay gente con estas condiciones. Y curiosamente es gente que está también manejando a personas con grandes conocimientos. Y que cuando estas personas con grandes conocimientos quieren abortar, los bloquean. Entonces, creo que aquí hay una gran responsabilidad, verdaderamente por las personas que saben, que tienen conocimientos, que tienen habilidades, que se han preparado, que tienen experiencia en un ramo, para que precisamente compartan su conocimiento con el mundo o con las personas, que se sientan seguras de lo que tienen, de lo que saben, ¿no? Para que precisamente estas personas que no tienen los conocimientos, las habilidades ni la experiencia, no se lleven a las personas que necesitan, en su momento dado, desarrollarse, ¿no? Dice, es una realidad que las personas no reciben la ayuda si no la quieren recibir o no son conscientes que la necesitan, ¿no? Eso es un hecho. No puedes ayudar a nadie si la persona no quiere ser ayudada. Y tampoco puedes ayudar a nadie si esta persona no es consciente que necesita la ayuda. Por eso es que es tan importante seguir dando mensajes, 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 para que de repente las personas que requieren la ayuda o que la necesitan se den cuenta que hay opciones, se den cuenta que sí pueden hacer cosas diferentes y por consecuencia tienen el gran cambio. Por eso es que es tan importante la apertura de espacios para hablar de estos temas y por eso vuelvo a agradecerles mucho a ti, a la estación, a todo tu equipo, a los directivos de la estación, para precisamente estar difundiendo este tipo de cosas que puede parecer en su momento dado hasta aburridas en muchos momentos, pero que sin embargo una vez que los manejamos, lo tenemos claro en nuestra mente, nos permite tomar mejores decisiones y por consecuencia tener un mejor estilo de vida, ¿no? Entre mejor tomemos decisiones, nuestra vida es un poco más o aún bastante más estable y equilibrada. Oye, Doc, pero aburrido nunca, fíjate que te mandan saludos, dice amigo Alejandro, muchos saludos, también muchos saludos para el Dr. Citalan, muy buenos comentarios y ese es el cariño que se expresa también a través de la línea de acceso telefónico de esta cabina de radio y que pues deja de manifiesto la importancia de estos espacios, tal como tú lo señalas, Doc, y de tu participación. Y ya que estamos hablando de este asunto, Doctor Mario Citalan, entonces, ¿cómo evitar estos extremos? Pues es que es el extremo, de un lado tienes el síndrome del impostor, del otro lado esto, y obviamente pues yo creo que es una línea muy delgada la que puede llegar a separar ambas condiciones, ¿no es así? Sí, definitivamente. Y ambas situaciones, para equilibrarlas, lo que se requiere es de humildad. Y la humildad no es decir, ay, es que no tengo, no soy, no he logrado, ¿no? La humildad en un ser humano es la capacidad de reconocer tanto las habilidades como nuestras áreas de oportunidad. Fíjate, no estoy hablando de defectos ni errores, estoy hablando como áreas de oportunidad, porque al final de cuentas, eso es todo lo que no nos sale muy bien, o no nos sale bien, es susceptible a mejorarse, ¿no? Eso es una realidad. Los seres humanos somos susceptibles a ir mejorando nuestros procesos, a ir mejorando cada día más. Por eso el que tiene el síndrome del impostor, ¿no? Cree que lo que sabe es muy poquito, porque se da cuenta que siempre hace falta. Pues sí, realmente siempre se puede mejorar. O sea, cualquier cosa siempre se puede mejorar. Eso es un hecho. Pero cuando tenemos el síndrome del impostor, no creemos que estamos tan chiquitos que no podemos mejorar nada cuando realmente toda aportación mejora. Eso es algo muy importante. Y en el caso de las personas con ego grande, ¿no? Al contrario, parecería ser que ellos ya lograron la cúspide y ya saben todo con respecto a todo. Cuando realmente siempre estamos en posibilidades de aprender algo nuevo. Nadie conoce nada de nada. Digo, nadie conoce nada de completo todo. Perdón, no lo dije mal. O sea, realmente no. Podemos ser expertos en algo. Podemos tener efectriz en algo. Por eso los médicos nos especializamos en algo. Pero al momento de especializarnos en algo, también perdemos de vista muchas cosas. La especialización es la focalización de los sentidos de nuestras habilidades en una sola área, en un solo concepto del conocimiento. Por consecuencia, nos limita. Fíjate qué curioso, ¿eh? Las especializaciones pueden llegar a limitar mucho a las personas porque precisamente dejan de ver todo el resto. Sí, todo el resto, todo el universo. Entonces, las personas, entre más tengamos conocimiento, también es verdad que tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Y las personas que creen que saben todo, la humildad es reconocer que todavía les falta mucho. Y eso es maravilloso. El hecho de no saber todo es algo increíble, mi querido amigo, porque al final de cuentas, todos los días es una gran oportunidad para aprender algo nuevo. Todos los días es una gran oportunidad para esas áreas de oportunidad subsanarlas y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y no significa que el mejorar sea algo que se tiene que hacer porque estamos muy mal. No, el mejorar es algo que permite simple y llanamente al ser humano vivir bien, porque el mejorar las condiciones de vida, el mejorar en todos los sentidos, nos da tranquilidad y hace que nuestro alrededor también funcione de una mejor manera. Entonces, creo que la base para solucionar estas dos instancias es precisamente la humildad. Entendiéndola como la capacidad de reconocer nuestras habilidades. Sí, sí, adelante, amigo. Perdón, y te corté la idea, pero es que es importante en este sentido también poner luz sobre la sociedad actual. Vivimos en una sociedad donde parece ser que estamos inmersos en un halo alejado completamente de la humildad, porque nos empuja la misma sociedad a no dejarnos imbuir de humildad. Es decir, nos preguntan, oye, ¿tienes sueño? No, yo nunca tengo sueño. No, no, nunca, nunca, de los nunca tengo sueño. Oye, ¿te levantas tarde? No, nunca. ¿Cuándo me voy a levantar tarde? Yo me levanto todos los días muy temprano. Oye, ¿descansas? No, nunca descanso. Es decir, este tipo, esta sobreexigencia de la sociedad actual parece ser alejada en muchos sentidos de la humildad de la que estamos hablando, del reconocer que no somos todopoderosos y que hay errores en nosotros mismos. Es correcto y es sumamente desgastante. Esto que mencionas es muy importante. Qué bueno que me interrumpiste, porque esto es muy importante, mi querido amigo. El hecho de estar con estas condiciones, de siempre tener respuestas, de siempre hacer las cosas bien, es algo sumamente desgastante. Y es por eso que las personas sufren mucho, sufren mucho. El ser eficiente, el ser bueno siempre, es súper, súper desgastante. Yo a esto le puse el síndrome de Superman. El síndrome de Superman, que nunca, nunca tenemos nada y nunca sufrimos y no nos pasa absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, son de las condiciones que más, más ansiedad produce en las personas, porque precisamente genera un gran desgaste. Yo por eso a mí me queda claro que soy bastante bruto en muchas cosas. O sea, y disfruto ser bruto en bastantes cosas. Porque al final de cuentas, esta brutalidad me ha dado la oportunidad de conocer muchas cosas, conocer a muchas personas, aprender cosas nuevas. Y sí, me doy cuenta de mi brutalidad, pero en esta brutalidad digo, bueno, tengo mucha oportunidad de aprender, ¿no? Y también me di la oportunidad de aplicar esto que voy aprendiendo día con día para no entrar en el síndrome del impostor, ¿no? Porque entonces sí resulta que tengo un montón de conocimientos, pero me siento muy limitado por no aplicar. No, conozco y aplico, conozco y aplico, ¿no? Y eso es lo que nos va dando la seguridad cada vez que tenemos un nuevo conocimiento. Por ejemplo, si leemos un libro, querido amigo, y hay un párrafo que nos llama la atención, que nos motiva a hacer algo y lo aplicamos en nuestra vida, a veces ni siquiera es necesario haber completado ese libro, porque ese libro ya hizo algo para ti, que es precisamente hacerte reflexionar, reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, despertar tu mente, ¿no?, definitivamente. Evidentemente, con el doctor mente, sí, claro. Claro, Doc, pues ser mesurados, yo creo que no lo sabemos todo, todo el tiempo y eso, doctor, está bien. Definitivamente, está bien y es necesario, porque cuando nos reconocemos que nos falta, cuando nos reconocemos que somos lábiles, cuando nos reconocemos que tenemos muchas carencias, es en ese momento que volvemos personas más espirituales, personas mucho más tranquilas y personas con ambiciones más lógicas, entendiendo como las ambiciones, el hecho de querer mejorar las cosas que tengo hoy día, pero no llegar a ser el super guau. Eso lo da el tiempo. Seguramente, conforme vamos perfeccionando o mejorando nuestros procesos, nuestra vida, nuestras decisiones, al paso del tiempo llegaremos a algún lugar muy importante, seguramente. Eso es un hecho, esto está evidenciado a lo largo de la historia. Las grandes personalidades, los grandes seres humanos no se forman de forma súbita. Hay toda una historia, hay toda una historia atrás de cada persona. Una historia de esfuerzo, una historia de trabajo, una historia de modificar, de cambiar hábitos, de cambiar creencias, una historia de relacionarse con nuevas personas. En fin, hay historias de éxitos y estas historias generalmente no las volteamos a ver. Volteamos a ver solamente a la persona que ya está. Ah, mira, de repente se compró una casa. Ah, mira, de repente tiene un nuevo trabajo. Ah, mira, de repente tiene otro carro. Ah, mira, de repente viste bien. No, ¿cómo que de repente? Lleva años zompándose el lomo, tomando mejores decisiones, preparándose, trabajando. Pues en qué momento fue que de repente. No, o sea, no existe nada de repente. Y esta situación de la inmediatez es algo que está destrozado también en redes sociales, ¿no? El hecho de creer que todo debe de ser rápido y que todo al ser rápido es lo mejor. Y no es así. Realmente las cosas que llevan un proceso son las que más se disfrutan. Porque no se disfruta la meta, se disfruta el proceso. Y creo que esa quedaría muy bien como la frase de la semana, mi querido amigo, ¿no? Que se disfruta el proceso, no la meta. La meta no es la que se disfruta. Se disfruta el proceso. Disfruta el camino, decían. Pues sí, de eso se trata. Esa es la frase del inicio de fin de semana del Doctor Mente. Anótele. Y por supuesto, le hago llegar los mensajes al Doctor Mario Citalán. Hola, Alejandro. Buenos días. Excelente viernes. Considero que para la gente adulta los consejos del Doctor son importantes, ya que a esta edad, a estas realidades, son cotidianas, influyen en nuestras vidas. Te saludan, Doc. Un fuerte abrazo. Claro que sí. El hecho de ser adulto es una gran oportunidad, es una gran oportunidad precisamente de encontrar nuevas áreas de oportunidad, ¿no? Hace algún tiempo estuve llevando a cabo una conferencia que se llamaba ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y esta conferencia era para personas de arriba de 35 años. Eran para niños y jóvenes. La pregunta era ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y es una conferencia precisamente para adultos, para que precisamente sepamos ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Porque creemos que cuando somos grandes es precisamente a los 30, a los 40. No. Cuando somos grandes, ¿qué va a pasar cuando tengas 60? Cuando tengas 30. Cuando tengas 80. ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y es una conferencia precisamente que tú reflexionar y analizar. Porque sí, de repente los adultos nos abandonamos y creemos que ya completamos todo y creemos que ya hicimos todo y que no podemos aprender nada nuevo. De hecho, hay algunos dichos populares que están mal que dicen que el perro viejo no aprende nuevos trucos. Ajá. Y la realidad es que si los aprendemos no, si los aprendemos un poco más pero si los aprendemos. Por supuesto que sí. Nuestra capacidad de aprendizaje se termina hasta que morimos y eso lo está comprobado por el neurociente. Lo dijo el doctor Mente. Gracias Doc, Mario Citalán. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, por favor. Porque sabemos que además eres muy prolífico en ellas. Claro que sí, mi querido amigo. Estamos en Twitter como arroba Mario Citalán. En Instagram como Mario Dian Bajo Citalán. Y en TikTok como arroba DR Mente arroba doctor Mente. Obviamente, acuérdense, no bailo. Simplemente subo videos para que reflexiones y despiertes tu mente. Integralmente con el doctor Mario Citalán. Hoy, como todos los viernes, te agradecemos Doc y te reconocemos evidentemente como siempre este momento que te das la oportunidad de compartir tu expertise con nosotros y llegar a cada vez más personas. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, si tú lo permites.